Hola, bienvenidos a Zones Rosa. Comienzo contándoles que la Escuela de Policía Simón Bolívar está atendiendo las solicitudes de la ciudadanía tulueña para quienes deseen contar con la presencia del pesebre móvil para la novena de Aguinaldo. Hola, bienvenidos a Zones Rosa. Comienzo contándoles que la Escuela de Policía Simón Bolívar está atendiendo las solicitudes de la ciudadanía tulueña para quienes deseen contar con la presencia del pesebre móvil para la novena de Aguinaldo. El pesebre móvil de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá es un ícono por tradición para esta época de Navidad. Así es, el pesebre móvil ya es parte del acervo inmaterial del municipio de Tuluá. Llevamos 24 años haciendo el pesebre móvil con la intención de llegar a las comunidades más necesitadas, a las organizaciones sociales más o menos favorecidas, con el fin de acercar un momento de esparcimiento, un momento de alegría en las novenas de Navidad a través del pesebre móvil. De hecho, este pesebre móvil en las escuelas de formación de policía es el único a nivel nacional que existe. Quienes elaboran y dan forma al pesebre de la institución lo hacen con amor y sobre todo con la ilusión de llevar alegría a las comunidades que lo solicitan. Por supuesto, el equipo de proyección social liderado por el Sergento Mayor Marínez, por el patrullero Rojas, por el subintendente Noriega, por nuestros estudiantes y auxiliarios de policía que le ponen el cariño a hacer un montaje que sin lugar a dudas no es sencillo de hacer, que requiere trabajo, tiempo, dedicación, pero que con el amor que se le tiene a la comunidad y a todos y cada una de las personas que van a beneficiarse del pesebre, vale la pena hacer el esfuerzo. El pesebre móvil de la Escuela de Policía de Tuluá, con gran aceptación entre la ciudadanía del centro y norte del departamento del Valle del Cauca. Todo el mundo quiere tener el pesebre móvil en su barrio, en su localidad, en su Junta de Acción Comunal. Ya llevamos más de 26 solicitudes. Hasta ahora estamos en el primero de la primera semana de diciembre y siempre siguen llegando solicitudes. Ojalá pudiéramos satisfacerlos a todos, pero a veces el proceso no nos permite llegar tan rápido a todas las comunidades que quisiéramos llegar, pero estamos haciendo el mejor esfuerzo.